¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Uh! Hay uno que está de espalda, ¿eh? ¡Pelota 3! ¡Y nada! ¡Pelota 4! ¡Pelota 4! ¡5! ¡6! ¡1, eh! ¡Vamos! ¡7! ¡8! ¡Lantemos 3! ¡Lantemos 3! ¡Bien! ¡5! ¡5! ¡7! ¡7! ¡7! ¡Oh! ¡10! ¡Ya está! ¡Le falta una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diego! ¡Bien! ¡Bien!